Avísenme, ¿eh? Ahí va, yo estoy hablando ¿Estamos? Sí ¿Todos? Sí Bien ¡Triba! Hago llamada, primer acompañamiento, chofé, arreglo Llamada, segundo acompañamiento, chofé, arreglo ¿Sí? Voy a hacer eso para que quede ahí ¿Bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Para terminar ¿Lo cantás? Esa parte final que al final la cambiamos por el... ¿Qué se llama? ¡Topago, topago, topago, patapa! ¿La grabé recién? Antes es que pasó tan rápido Eso es ¡Suscríbete!